Saludos, saludos, saludos para toda la gente, que apenas se va a conectar, más pena que se conecten acá. No, tu cierre, tu pájaro. Ya estamos listos acá para el amigo José Antonio Valdivieso, saludos para Jesús David. Ya estamos a punto de dar inicio acá en Santa Rosa de Lima. Ya empieza a llegar la gente. Ya empieza a llegar la gente acá. Saludos para Zurita Alberto, para Sergio Reyes, saludos bro, para Pati Antonio Jesús David, Sergio Reyes, Gerardo Guzmán, saludos para todos, bendiciones, muchas gracias amigo Gerardo, para la gente de Guevara, de Gumbo, saludos para Pavón Cruz, Cecilia. En el carro se me olvidó, güey. Saludos, saludos, a ver, ¿quién más nos saluda? Saludos para Arpegio. Pegio, saludos, Pegio. Saludos, 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 saludos para Delfino Pineda Mato. Pues estamos a punto de dar inicio acá en Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. Empieza a llegar la gente ya. Empieza a llegar la gente acá. Frente el gallo. Amigos René Toledo, para amigos Sabiani, para Delfino Pineda Mato. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos para Or, saludos camaradas desde Porvenir, Chimalapa. Bendiciones a la agrupación, muchas gracias amigo Dor, Or. Santi Lobo, Mustang, saludos. Saludos, saludos. Saludos, Santi Lobo, Estefani. Saludos y bendiciones. César Álvaro Cruz, Rodríguez. María Flores. Saludos desde Acayuca, Veracruz. José Eduardo Ordaz Ramos. Saludos para el amigo José, para la gente de La Venta. Roberto Ortiz. Ni el agua los detiene, hay que estar con todo. Por ahí anda, Pilar de Belén Valdivieso Morales a bailar con. No puede ser. Y por mi culpa acabará. Saludos. Saludos, Mariani Gómez, Juan Manuel Guzmán González, Juan Manuel Guzmán. Saludos para La Guajolota, César Álvaro Cruz. Saludos a la gente de Sayana Cruz, Alma Sánchez, Jensen Castillo. Para Caiciri Cabrera, saludos para la gente de Comitancillo, saludos. Para Giovanni Cruz Morales, saludos para la gente de Unión Hidalgo. Saludos, 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 pues yo creo que ya vamos a dar inicio ya. Ahora sí, parece fiesta ahora. Mosita, mosita. Pues ya paró el agua, pero se suelta, bueno, ni tanto, porque ya piénsame de aquel lado. Sigue lloviendo acá en Santa Rosa y la gente ya está aquí con todo. La gente ya está al tiro para... Saludos para Amigo Teco, que suene el trombón. Que suene el trombón. Amigo Delfino. Saludos, ánimo. Saludos, Carlos Gasca, José Ángel. Saludos, José Ángel. Quimén Orozco, salúdenme. Saludos para la amiga Quimén Orozco. Maracielo Martínez, Fabón Cruz, Cecilia, a darle con todo. Así es, amiga. Acá estamos, acá estamos. Sandra Vásquez, saludos. Saludos, saludos. Sandra Vásquez, Fabón Cruz, Cecilia, saludos. Ximén Orozco, saludos. Carlos Gasca, saludos. Aquí estamos, aquí estamos a punto de entrar, inicio acá en el evento. Llevarán hasta a pedir los datos correspondientes a este evento. Sí, trajiste tu mamalona, tengo. Yo traje el contra agua. Mira cómo estás. Saludos para el pinto. Saludos para el pinto, dice Generi. Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabará Saludos a Montserrat, a Miguel, saludos. Acá listándase. Para Tayo Vásquez, saludos. Para Lenin, que manda saludos Lenin. Saludos para Mary J. Ey, tengo. Tengo. Saludos para mi amorcito, es Menicol. Manda saludos para Mary J. Sí, fila. Saludos para Mary J. Ey, eh. Morra, saludos para Mary J. En el carro de Dove. Hola. Manda a traer la corbata y saca. Llega la corbata roja en el carro. Para Llega de Nere. Saludos. Oh, saludos. Gracias, Jimeri, por las estrellas. Muchas gracias, brother. Saludos, Marvilo. Saludos a la rata de parte de María. Saludos para Fanny Chiñas, Goyo Santiago. Saludos, camarada. Saludos para el amigo Goyo. Amigo Goyo, saludos. Alberto Zelaya, saludos. Marvilo, saludos. Jimeri, saludos. Gracias para la estrella, brother. Para Eric Figueroa, Gallego. Saludos, saludos. ¡Ale, mañanitas! Para Roberto Sánchez, Cielo López. Saludos de Puebla. Saludos para la gente de Puebla. Para Chabela Vargas. Saludos para mi Amix Miguelito. Para Marc Castillejo. Saludos. Nery Pineda. Jesús Eduardo. Saludos, saludos. Jesús de Cabrera. Saludos para mi gran Eddie Escobar. Saludos. 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 Saludos, saludos. Saludos, amigos. No un ratito nos vemos por allá. Sale, aquí nos esperamos para Adaluz, Villanueva. Para Miguel Manuel Gallego. Saludos del puerto de Salina Cruz. Para los amigos del puerto de Salina Cruz. Para José González, para Goyo Santiago. Desde la Maderería Castillo. En la Maderería Castillo. Saludos. Dan Martol. Saludos. Saludos, Marvilo. Saludos de la gente de la Colonia. Gustavo. Para Gimelo. Saludos para Antonio Castillo. Velasco. Aquí ando. Saludos, saludos. Órale, saludos de acá andan. Saludos para los que andan acá. Que levanten la mano a los que andan acá en la transmisión y estén en la fiesta. Saludos, saludos de ahí de saludo para Víctor Esguerra de San Plaza Tempa. Saludos, Víctor. Para Bexy Abril López Aquino. Saludos, saludos. Goyo por el Canal 33. Saludos, Goyo. Para... ¿Qué dice? Ahorita vamos, vamos a empezar. Ahorita vamos a tomar la foto. Vale, entramos ya, vámosla. Para Yasmín Vicente. Sí. Para Yasmín Vicente, saludos. Saludos desde Chicapa de Castro. Para Yesenia Pérez. Para Sergio Reyes. Que vengan a Salinas. Pues cuando te casas, ahí vamos a estar. Sergio Reyes. Para Jennifer ya paró la lluvia. Pues acá sigue. No se ve en la transmisión, pero sigue la lluvia. Manda a saldarle otro pedazo, papi. Ok. Saludos para Sergio Yennef. Ya paró la concepción Guzmán. Saludos desde Reynosa. Para Miguel Sánchez. Saludos al amigo Miguel. Ok. Miguel Mix. Sí. A Bimael Reyes. Saludos, saludos. A La Luz. Saludos para Eran. Edy Escobar. Para Sigrid. Para Miguel El Rasta. Saludos, saludos. Saludos, papi. Saludos, saludos para Cielo Martínez. Gracias por las estrellas. A este niño. No tenemos cambio. No tenemos cambio, amigo. Gracias por la estrellita. Cielo Martínez. Para Andrea Francisco. Para Juan de López. Saludos. Elvira Nachielis. De Santa María Chalani. Daisy Jiménez. Antonio. Tania Avelino. Saludos. La gente de Unión. Amigo Cristian. Saludos. Vázquez Vázquez. Víctor Manuel. Saludos. Para el amigo Yobi. Que ya está alistando. Se acaba de este lado. No, pues no. Para Yarexi Toledo. Saludos para la familia Toledo López de Deshadani. Saludos. Saludos para Kimberly Loaiza. Para Celeste Sansun. Luis García. Eduardo Mendoza Cabrera. Anet Marín. Saludos al más guapo del grupo. Juan José Romero. Saludos al más guapo del grupo. Y el primo Jaster Marín. Saludos, aquí está el más guapo. Dale, guapo. Ahí vamos. Dale. Dale, dale. Y vio los tres. Dale, mañanitas. Sale. Mientras que suene la mañanita ya entramos y iniciamos. Dale, papi. Tengo camisa, papi. Uniforme. Dale, saludos, saludos. Saludos para... Saludos para Irving. Irving Regalado. Jiménez Orozco. Saludos al Mero Mero. Y Dan. Saludos para la amiga Karime Carrasco. Para Servifiestas. Yascar. Saludos, saludos. Marcela Aquino López. Saludos a Santo Domingo. Sanatepec, Oaxaca. A la fresquera, las Cheguerritas. Cheguerritas, Cheguerrillas. Cheguerritas, Cheguerritas. Saludos. Rosa Ysela Jiménez. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos para... La niña Vianey. Dale, Marrito. Dale. Dale, Chabaco. Isaac de la Cruz. Saludos. Pues ya vamos a empezar con las mañanitas acá. Dale. Dale, listo. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores La vida del bautismo, cantamos los ruines señores La vieja va de cielo, ya la luz del día no floreó Levantar de mañana, mirar que ya amaneció ¿Quieres ser solecito para entrar por tu ventana? Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música deseo Todas mi necesidad, me voy a gozar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar La vida del bautismo, cantamos los ruines señores La vida del bautismo, cantamos los ruines señores Saludos, saludos para Carlitos Tamarindo, saludos al amigo Carlitos Tamarindo Saludos para Emanuel Ignacio Sánchez Saludos, saludos a Daniel López Sánchez Saludos para gente de Huatantla Saludos para Pérez Clan Amigos, saludos a José Hernández Barbatorio Gómez, Jorge Gutiérrez Saludos Hoy estamos todos reunidos, celebrando Hola amigos de los soberanos Hola amigos de los soberanos Muy buenas tardes, saludos desde el Estado de México Para Jorge Gutiérrez Juan Piro ¡Joy que los aplausos, señoras y señores! Rosalía, hoy es un día que quedará marcado en tu vida Así que disfrútalo con muchísima alegría Todos tus amigos, familiares y personas que te quieren y aprecian Están aquí reunidos para desear de celebrar contigo Esta nueva etapa de tu vida Así que disfrútalo a lo grande Los soberanos, en vivo, para ti ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mala, eres mala Con su pobrecidad, con su encanto En todo el mundo ¡Salud! ¡Ay, no, blanco! ¡Muy bien! ¡Ay, no, blanco! La única obligación del día de hoy Y es ser felices, divertirnos al máximo Y sobre todo, llevarnos ese recuerdo a casa De haber bailado, disfrutado, gozado Y sobre todo, haber vivido esta tarde inolvidable ¡Qué va, bueno! ¿Cómo baila mi gente de Santa Rosa de Lima? Primeras canciones y la gente ya está en full Hay que aprovechar la guapachosa que traemos para ti Para que disfrutes a lo grande en junto con la cintiñera Añeques, nos vamos al estilo En el medio de nuestro sueño Vamos a bailar, vamos a regresar Con la instalación de su cultura Al ritmo de luz No he llegado a la local de la cerca ¡Qué va, bueno! Todo es lo último ¡Y...! ¡Oopslenlo, uy! ¡Atécuta, botote, botote! ¡Cuintas suspensiones, botote! ¡Por eso te ab order! ¡¿Y o słyssn Ni a los ciegos! ¡Quitos vios stop! ¡S52! ¡ fine glam ¡es 클�apses, ángelon, genial! ¡Aę conceb vapía! Pobrecito que perdió su herido, que la cara abrió todo el escobar Amor, te he perdido de mi alma Te he perdido de mi corazón Te he perdido la calma, te he perdido de mi alma Te he perdido de amor Te he perdido la calma Te he perdido de mi alma Te he perdido de amor ¡Ey! 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 Pobrecito que perdió su herido, que la cara abrió todo el escobar Y la tarde se va ocultando Amor, te he perdido la camina, mamá Amor, te he perdido su herido, que la cara abrió todo el escobar Amor, te he perdido la calma, mamá Amor, te he perdido su herido, que la cara abrió todo el escobar Amor, te he perdido de mi alma 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 ¡Gracias! 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 Tú me decías que feliz serías, porque ya tenías lo que más querías Tú me decías que feliz serías, porque ya tenías lo que más querías Tú me decías que feliz serías, porque ya tenías lo que más querías Tú me decías que feliz serías, porque ya tenías lo que más querías Tú me decías que feliz serías, porque ya tenías lo que más querías ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!